¿Qué tal amigos? Mi nombre es Edgar Sánchez de Gamma Music y al día de hoy vamos a hablar de iluminación convencional. Quédense con nosotros. Esto es Review. Hola y hoy vamos a presentarles los licos, fresneles y mini fresneles para cada aplicación. La línea EVE de la marca Chauvet cuenta con estos modelos para aplicaciones para teatro, auditorios, iglesias y eventos sociales. Su aplicación basa en equipos de iluminación de luz cálida para tener un ambiente más natural a la hora de grabar, a la hora de exponer o a la hora de iluminar a una persona. El ICO en su primera instancia nos apoya por tener un patrón de grados para ajustar, unas cortadoras para poder cerrar y un porta micas que nos ayuda para poner algún filtro para difuminar un poco bien para poner algún color. A su vez tengo varios modelos como 100 watts, modelo de 100 watts, modelo de 50 watts para cada aplicación, sean espacios pequeños de no mucha altura o algo un poco más amplio con más altura. También cuento con los fresneles de 50 watts y fresneles de 100 watts y fresneles de 20 watts, todos de la línea EVE de la marca que choven. Los mismos fresneles contan con capacidades, volvemos al tema de capacidad para diferentes áreas, diferentes puntos, cortadoras para ajustar la salida de la luz. En este modelo el EVE-F50Z trae un zoom manual en la parte posterior de acá de atrás para poder ajustar el lente, cerrarlo o abrirlo más y sus cortadoras. También tengo el EVE-100 WW de 100 watts, las cortadoras se venden por separado, es un accesorio, pero tenemos más capacidad para iluminar, para llenar un poquito más el espacio. Y para aquellas personas que hacen más streaming o cosas más de casa, podemos recomendar el EVE-20, es un pequeño fresnel que me puede ayudar para iluminar espacios muy pequeños donde no requiero a veces tener quien esté operando, simplemente conectarlo y poder darme una luz cálida. Todos los equipos trabajan con una temperatura de 3500K, que hablamos de grados Kelvin, que es un color natural, un tipo de iluminación cálida, especial para iluminar y que se vea de una manera natural porque queramos en este caso apoyar ya sea una persona o un presentador o un orador, en fin, se puede utilizar para cada aplicación y todos tienen una opción para uso. Y como novedad, también contamos con el Freedom Seek, que es un ciclorama que también lo enfocamos para apoyarnos, para que nos dé algo de fondo. Cuando no tenemos algo de escenografía o queremos cubrir un poquito más un espacio de iluminación, podemos utilizar este equipo, también de la marca Chauvet. Ya viene con baterías y eso nos va a facilitar en el área donde queramos trabajar, podemos tenerlo sin ningún problema porque la batería me puede ayudar a no tener donde tenga alguna conexión. Y bien, amigos, también contamos con el Dimmer Pack DMX4, un Dimmer Pack que nos va a ayudar cuando tengamos equipos que no son DMX, que queramos conectar y que queramos manipular. Luz incandescente, efectos especiales, al igual también efectos de colores. Todos los equipos que no tengan el protocolo DMX se pueden conectar a este equipo. Y si no tenemos equipos que no sean DMX, que sean algún tipo de luminaria, incandescente, podemos meterla también y podemos manipularla. Si es DMX4, pues mejor. Toda esta línea que presentamos de productos de iluminación convencional, son una familia en conjunto para utilizarlo y que nos sirva para las aplicaciones, en este caso que hemos comentado. Y cada uno da una función y en conjunto dan un resultado. Y bien, amigos, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Edgar Sánchez y los invito a que visiten nuestra página en internet www.gamamusic.com, que visiten nuestras redes sociales y que también nos puedan visitar en nuestras tiendas en Sucursal Centro y Sucursal Baño. Por mi parte es todo. Muchas gracias.